En lo profundo de la cordillera de los Andes se encuentra un pueblo en el que las leyendas cobran vida. En los años 1700, este rincón remoto fue testigo de oscuros juicios a brujas. Acompáñenme a explorar los secretos que se esconden entre estas montañas. Continuamos recorriendo el departamento de Norte de Santander y ahora llegamos al municipio de Silos, tierra de historia, misterio y paisajes increíbles. Vamos a recorrernos. Silos es el municipio más antiguo de Norte de Santander y el único fundado en Colombia por un alemán, Ambrosio Alfinger en 1531. Este explorador y conquistador alemán llegó a América en busca de riquezas. Cuando llega a estos territorios ve un pueblo indígena donde estaban almacenando maíz en unas grutas construidas con madera y roca que semejaban a Silos utilizados en Europa para almacenar el grano. Y es por esto que este municipio se llama Silos, que oficialmente fue reconocido por la corona española más adelante y pasó a llamarse Santo Domingo de Silos. Y estoy en un gran molino y estaba, pues como pueden ver, completamente en ruinas. Pero hasta acá llegó una empresa que producía lo que equivale a 500 mulas cargadas de trigo que comercializaban y distribuían en varias partes. Pues como pueden ver, monte y la estructura en muy malas condiciones. Este es el puente Carabá que cruza el río que recibe este mismo nombre. Trata del año 1623 y fue muy importante para la época, ya que era paso obligado para los comerciantes que se dirigían del norte de Santander hacia el interior del país con sus mercancías. Lamentablemente fue quemado en la Guerra de los Mil Días. Sin embargo, todavía se mantiene. Es madera buenísima de la época. Es increíble que podamos encontrar construcciones de tantos años. También se dice que fue el primer peaje que existió en Colombia. Así que hay ahí controversia entre el puente de Lenguerque que grabé en el municipio de Jordano. A lo largo de la historia, en Silos han ocurrido diferentes acontecimientos. Este es uno de los más impactantes. El 9 de noviembre de 1764, tres mujeres de una misma familia, abuela, madre y nieta, naturales del pueblo de indios de Silos, fueron ahorcadas en la plaza. Acusadas de ser moanas, hacer brujería y practicar encantamientos, vivían solas y se les acusó de herbolarias y ser peligrosas por saber la medicina natural. Estas mujeres fueron ejecutadas por orden del alcalde de Silos sin contar a la autoridad superior a quienes les correspondía juzgar este tipo de delitos. Las acusadas tenían derecho a una segunda instancia, pero no lo concedieron. Más bien se apresuraron a ejecutarlas. El proceso llevado por las autoridades indias se dio entre el momento de la prisión, los tormentos, las confesiones y la horca en solo cuatro días. Este hecho ocurrió en el mismo lugar solo 16 años atrás y pese a las advertencias que la justicia española les hicieron en aquel tiempo de moderar sus acciones, las autoridades indias no las tuvieron en cuenta. Las supuestas hechiceras fueron acusadas de delitos muy graves. Los venenos que las moanas lanzaron o inocularon en un trago de aguardiente o chicha sobre sus víctimas podían enfermarlos gravemente o matarlos. A muchos de ellos se dice que les hacían lagartos, cangrejos o culebras en el estómago. También hacían aparecer animales que asustaban a los caballos o que provocaban nubes y tormentas. ¿Será que estas mujeres fueron verdaderas brujas o solo víctimas de la superstición? Después de conocer esta historia, acompáñame a visitar algunos lugares emblemáticos de este municipio de Colombia. En el centro del pueblo encontramos la esquina del Matacho, que es muy parecida a la casa del florero de Llorente en Bogotá. Resulta que desde acá se puede decir que empezó el proceso de independencia de nuestro país. Y algo muy curioso que sucedió en este municipio y que casi no se cuenta, es que se leyó el bando de Tupac Amaru, este personaje tan importante de la historia del país del Perú. Pero es un misterio, en esa época, en el año 1781, acá y que lo leyeran en este balcón. Y se motivaron para la revolución de los comuneros, que normalmente la escuchamos en Socorro Santander, pero se puede decir que empezó acá. Cuando mataron a Tupac Amaru en Perú, fue en el mes de mayo. Y la proclama se leyó en junio de 1781, dos meses aproximadamente después. La persona que trajo la proclama salió corriendo desde allá y mientras llegaba, a él lo estaban asesinando. Vamos caminando por las calles del municipio y podemos apreciar que se conservan casonas antiguas, con su arquitectura colonial. Vamos subiendo por estas escaleras y vemos unos letreros con los dichos populares de este pueblo. Ya está grande y tiene cédula. Las cuenticas claras y el chocolate espeso. Todo muerto estira, se va sin dársele nada. De esa pita tengo un rollo, aquí estoy y aquí me quedo. Esos no los había escuchado antes. Pero ¿qué tal les parece? Yo considero que está muy bonito. Cuando los indígenas habitaban esta zona hace 500 años aproximadamente, canalizaron 7 puntos para que el preciado líquido llegue a toda parte del municipio. Entonces, un ejemplo es que hoy en día los habitantes los utilizan. Acá, por ejemplo, veníamos caminando, subiendo, ya tenemos sed y acá podemos tomar agua completamente pura. Estamos transitando por caminos difíciles, la verdad, y estamos movilizándonos en esta camioneta que muy amable Orlando nos está colaborando en esta aventura. Orlando, ¿qué tal es vivir por acá? ¿Qué más, amigo Kevin? Bienvenido a casi los... No, aquí es muy bonito, clima muy bueno, muy acogedor, una tierra que se da de todo acá. Acá se cultiva mucho el durazno. Tenemos uno de los mejores duraznos del país. ¿Usted se dedica al instalador? Sí, sí, yo estoy dedicado de tiempo completo al cultivo y la comercialización de durazno. De durazno. Sí, claro. Me estaba contando, Orlando, que también le gustan las redes sociales y la creación del contenido, ¿verdad? Sí, sí, hemos iniciado, hemos iniciado. Estamos en las diferentes plataformas digitales. Parecemos como Marcos Orlando, PP5. Bueno, ya saben, amigos, yo estuve viendo los videos ahorita chévere, de la región, del campo, contenido que yo sé que a ustedes les gusta. Estamos en la capilla de Záqueta. Fue la primera capilla doctrinera que utilizaron los españoles para convertir a los indígenas en la religión católica. Para ellos esta tarea fue bastante difícil. Los indígenas estaban muy arraigados a sus costumbres, a sus dioses. Entonces tuvieron que utilizar otra técnica. Escondieron una virgen en una campana y se la mostraron a los indígenas dándoles a entender que ella era la verdadera reina a la cual llamaron la cacica, que es la virgen de la Candelaria. Por supuesto que el pueblo cuenta con un museo. Vamos a ingresar. En la entrada vemos estas piedras que las utilizaban los indígenas para moler el maíz, ya que esta zona se caracteriza por el trigo y el maíz. Ingresemos. Y así nos despedimos de Silos, un pueblo que me ha sorprendido con su historia y encanto. Ahora quiero saber qué opinan ustedes de este lugar. Gracias y nos vemos desde otro punto de Colombia.